Hoy en día, los Juegos Olímpicos son el mayor evento multidisciplinar del mundo. Conscientes del potencial político y económico que tienen los Juegos, las ciudades compiten por organizarlos. Durante el evento, el mundo entero dirige su mirada hacia la ciudad anfitriona, que se viste de gala y ofrece su mejor cara. Por muy modernos que se vean, las primeras ediciones han tenido lugar hace cientos de años. Quédate y te lo cuento. Los primeros Juegos Olímpicos tienen su origen en la Antigua Grecia, que no era un país en sí, sino un conjunto de ciudades que muchas veces estaban en guerra entre sí. Los Juegos consistían en una celebración en honor a Zeus, en los que representaban la unión de la cultura y el pueblo griego. Se practicaban cada cuatro años. Y para quien no lo sepa, cuando hablamos de una Olimpiada no hacemos referencia al nombre de los Juegos en sí, sino al periodo de cuatro años que hay entre una celebración y otra. La hipótesis científica más reciente plantea que los Juegos Olímpicos evolucionaron a partir de antiguas ceremonias de cacería, dando lugar a la primera celebración de los Juegos que tuvo lugar en el 776 a.C. Durante las fechas de los Juegos se decretaba una tregua y se reunían los atletas de todas las ciudades griegas en la ciudad de Olimpia para ver quién era el mejor. Solo los hombres libres, griegos y ricos podían aspirar a competir, puesto que debían pagarse de su bolsillo los entrenamientos, las dietas y el viaje hasta Olimpia. Las mujeres, los esclavos y extranjeros tenían prohibido participar para evitar que pudieran dejar en evidencia a los hombres libres. Durante las celebraciones olímpicas, la vida política de las polis griegas se paralizaba por completo, llegando incluso a congelar temporalmente los conflictos bélicos. Gracias a esta paz olímpica, los atletas podían viajar hasta Olimpia y participar en los Juegos. Por aquel entonces, los Juegos no contaban con tantas pruebas deportivas como hoy en día. Por un lado, estaba el pentatlón, que consistía en cinco disciplinas, con la carrera a pie, el salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. Y por otro lado, las carreras de caballos. Los ganadores recibían una corona de laurel y una buena dosis de honor y gloria. No les interesaban las medallas como hoy en día, preferían ser tratados como héroes y tener comida garantizada para el resto de su vida. Los Juegos duraron 1179 años, concretamente hasta el 394 d.C., hasta que el emperador Teodosio I los suprimió como parte de su campaña para hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. 1500 años después, el varón francés Pierre de Coubertin revive los Juegos y funda el Comité Olímpico en 1894. Los primeros Juegos tienen lugar como sus orígenes en Atenas, en 1896, donde participan 14 países y 280 deportistas. Los griegos estaban tan emocionados que querían que se celebraran los Juegos en Grecia para siempre, pero Pierre de Coubertin se los llevó a París y luego a muchas ciudades más. Precisamente en los Juegos Olímpicos de París 1900 participaron por primera vez las mujeres y en las de San Luis 1904 se entregaron por primera vez medallas de oro, plata y bronce para el primer, segundo y tercer clasificado respectivamente. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 fueron los primeros en recibir atletas de todos los continentes habitados. El símbolo olímpico es uno de los logos más reconocidos a nivel mundial. Su origen es curioso ya que fueron dibujados a mano por Pierre de Coubertin. Fue en 1913, cuando dibujó ese logo tan característico formado por cinco anillos, un anillo por cada continente habitado, y de los cuales estaban compuestos por seis colores, contando con el fondo blanco que representaban los colores que aparecían por aquel entonces en todas las banderas nacionales del mundo. En 1915 se convirtió oficialmente en el símbolo olímpico. Al año siguiente, en 1916, iban a celebrarse los Juegos Olímpicos de Berlín, que finalmente fueron suspendidos como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1924 participaron más de 3.000 atletas de 43 países diferentes en los Juegos Olímpicos de París. Ese mismo año aparecieron por primera vez los Juegos Olímpicos de invierno, que también tuvieron un lugar en Francia. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 se instaura por primera vez la tradición de llevar la antorcha olímpica desde Olimpia hasta la ciudad anfitriona. Los Juegos Olímpicos de 1936 se desarrollaron en Berlín, bajo el régimen nazi de Hitler. Unos juegos que Hitler utilizó como símbolo del propagandismo de la superioridad de la raza aria ante el mundo. Pero en esos juegos, otro de los protagonistas por méritos propios fue el atleta americano Jesse Owens, quien logró cuatro medallas de oros ante el régimen de Hitler, en unas Olimpiadas que por primera vez firmaron para la televisión. Los Juegos de 1940 tenían que haberse celebrado en Helsinki y los de 1944 en Londres, pero se tuvieron que suspender como consecuencia de nuevo de una guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya en los 60, los Juegos Olímpicos de Roma se retransmitieron en vivo por televisión para todos los países europeos, y tienen lugar los primeros Juegos Paralímpicos también en la ciudad italiana. Los Juegos de Tokio 1964 fueron los primeros televisados en color y transmitidos en directo vía satélite para el norte de América y Europa, además de añadir repeticiones a cámara lenta. En pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de México 1968, los velocistas Tommy Smith y John Carlos protestaron sobre el pódium en lo que se conoce como el saludo Black Power, como protesta por la discriminación que sufrían los negros en su país. Le retiraron las medallas, pero su gesto inspiró a una generación de atletas negros. Estos han sido unos Juegos muy revolucionarios, en los que se introduce por primera vez el control antidoping y de sexos. También fueron los primeros en ser retransmitidos vía satélite a todo el mundo. En Múnich 1972, un comando palestino ejecutó en la Villa Olímpica a 11 atletas y entrenadores israelíes, además de a un policía alemán. España, y concretamente Barcelona, acogió los Juegos Olímpicos de 1992. Fueron unos juegos que supusieron un gran cambio para la ciudad condal en infraestructuras y convirtiéndose en uno de los referentes del turismo a nivel mundial. En el 2020 tendríamos que haber disfrutado de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero una pandemia mundial ha hecho que se hayan tenido que aplazar un año. Sea como sea, ya falta menos para los siguientes Juegos Olímpicos, y que esta historia no pare de crecer. Espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis alguna duda o sugerencia dejármela en comentarios que os leo. Si aún no lo habéis hecho os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto amigos.